Voy a hacer una maletita para la bebé Me voy a estar llevando cuatro pañales Las toallitas húmedas Me voy a estar llevando dos cambios y un pañalero La verdad casi nunca utilizo la ropa que me llevo con ella Una sola vez la utilicé Me la voy a dar por si acaso Unos calcetines, una para la boca Una toallita para la boca y una sabanita Eso es lo que me voy a estar llevando Déjenme los pongo en contexto rápido Porque ahorita me voy a las pestañas Y ya de regreso ya siento que no voy a tener el tiempo De sentarme a platicar con ustedes Bueno, como saben Este mes fue así como de Ay, el amor y la amistad y todo eso Entonces ya vieron que yo le regalé a Fer un pastelito Y a mis hijos también Yo desde enero estaba pensando en para febrero Regalarle a Fer más que algo material Regalarle un detalle que fuera tiempo A nosotros, pues bueno Después de todo lo que ha pasado La bebé, la cuarentena, los niños Quieran que no Este, no hemos tenido como tiempo Ni de pasar así un ratito de calidad El día que fuimos a comer el 14 de febrero Ese día, pues obviamente sí platicamos y todo Pero pues fue cosa como de dos horas Y pues como les digo ahorita Yo creo que más que cosas materiales Este, que nos regalemos un poquito de tiempo Es más bonito que Es más bonito que Que solamente algo material Entonces yo estaba indagando Ahí en Facebook Y encontré un lugar Que hace como tipo comidas románticas Algo así En un lugar muy bonito Alejado de aquí Bueno, como a unos 40 minutos de aquí Que tiene alberca y todo Entonces Tú tienes que reservar el lugar Y te daban la comida Te daban así pues este El servicio de que Pues puedes utilizar la alberca Y todo, estaba muy padre Entonces pues lo reservé En ese tiempo Y pues ya Fui ahorrando Y ya lo pagué Este Es solamente un día Eso me pareció más padre Porque nosotros Como con los niños No es como que nos podamos ir de vacaciones Este, sin ellos Entonces Este Pues es solamente un día Es de 12 del día A 7 de la tarde Prácticamente Solamente son 7 horas Las que puedes estar ahí Les digo Te dan la comida Y pues puede uno estar ahí Platicando Pasando un rato en silencio Y muy padre Entonces yo Los voy a llevar conmigo Para mostrarles El lugar Y todo Al final de este video Les voy a decir cuánto costó Y todo eso Eh Siento que puede ser una buena idea Si le quieres regalar a tu esposo Algún detalle Así Entonces pues sí Me las voy a llevar hoy conmigo Eh Los niños se van a quedar Aquí en la casa Eh Obviamente no solos No solos No vayan a pensar eso No solos No se van a quedar Se quedan en muy buenas manos Y a la única que me voy a llevar Va a ser a Emma Porque pues no la puedo dejar Ya saben Pues ahorita está Como con el puro pecho Y aparte No quiere el baby Entonces Y aparte está muy chiquita No sé si me animaría a dejarla Eh Ahí ya me la voy a llevar Pero se va a quedar Gian y Braulio Aquí Entonces Pues de vez en cuando No hace daño Les digo Son solo 7 horas Del día de hoy Ya este Ustedes saben que yo Todo el tiempo estoy aquí Con ellos 24-7 No me despego de aquí Para nada Entonces Pues de vez en cuando Hace falta un desestrés Les digo No es como que me voy a ir Dos o tres días De vacaciones Es solamente un día Y la voy a pasar Con mi esposo Y vamos a comer allá Vamos a Platicar No sé si haya tele O sea es un lugar Así como para que te relajes En estas 7 horas Entonces pues vamos a tratar Voy a tratar más bien De relajarme Yo creo que Fer También se va a relajar Yo Este era un regalo Una sorpresa Pero yo soy pésima Dando regalos Y sorpresas Y Fer me sacó Toda la verdad Porque yo le tenía Que decir que Pidiera el día de hoy Para no trabajar Porque hoy es jueves Entonces yo tenía Que decirle Y él este Ay me estuvo sacando Ahí la verdad Y pues le tuve que decir Pues mira es que va a ser Una como comida Y todo Él no ha visto Pues ni yo verdad Es como una sorpresa Para los dos Porque no conocemos el lugar No sé si siquiera Sea real O me hagan estafado Pero bueno Así las cosas Ahorita le digo que Pues es muy temprano Me voy a ir a las pestañas Y ya de ahí Ya este Llego a la casa Y ya nada más Me voy a cambiar Y todo Porque de aquí Nos vamos a ir Como a las diez y media De la mañana Más o menos Entonces bueno Después de ese contexto De cuatro minutos Acompáñenme En este día Oigan Pues bueno Ya este Ya vamos Para el lugar Ya son las doce Ya llegamos aquí al banco Ya estoy esperando A Fer ahí viene Y ya me pusieron Las pestañas Miren Ya vamos para allá A ver si no fue Toda una estafa Vamos a averiguarlo Ya estamos aquí En la gasolinera Fer está poniendo gasolina Bueno Fer está poniendo gasolina Y ahorita vamos a estar Llegando a Unoxo Para comprar Este Así pues Como agua Y todo eso Vamos a ver si no fue Vamos a ver si no fue Vamos a ver si no fue ¿Están nerviosos? Oigan pues ya llegamos Aquí al lugar Que nos dijeron Este Pues nos dijeron Que ahorita nos iban a abrir Les digo Yo no conozco aquí Nunca he venido A mí me da miedo Porque le digo a Fer Hoy no Así como está ahorita El mundo y eso Pero pues veremos Qué pasa Ahorita les enseñamos Oigan pues ya llegamos Y bueno Ahorita les platicamos Pero ahí le están explicando Más o menos a Fer Un poquito Del programa Pero bueno Así está Más o menos Ahorita les enseño bien Pero qué nervios Y pues ahí está La gordita Hermosa Ay miren Parece que ya sabe Que la estoy grabando Bueno nos dijeron Que ya nos van a dar La comida Entonces pues ya Vamos para allá Se ve padre A simple vista Ahorita vamos a probar La comida Y si nos parece Que está bien Pues se los voy a recomendar Por si ustedes Quieren hacer lo mismo Algún día Y pues nada Ya les digo Que está con el señor Y pues nada Así las cosas Ahora sí les voy a mostrar Mi outfit A ver si se alcanza a ver Y como les mostré Hace ratito Llegamos a Loxo Y nos trajimos Miren Unas papas Le dije Fer Agarra papas Diferentes Y agarro las mismas Que yo Trajimos Para Fer Ese hombre Esto es súper importante Fer padece mucho De la gastritis Entonces Fer No vive sin el Omeprazole Y estos cuernitos De chocolate Que también se ven Bien ricos Y Fer agarró También Uno De estos Gancitos Los trajimos Como para Botanear En todo el día Porque pues ahorita Solo te van a dar La comida Y ya Entonces Eso es lo que nos trajeron Los que nos trajimos Más aparte Miren agua Y Fer Trajo unas cocas Que están ahí Atrás Pero sí Eso fue lo que trajimos Yo traje mi saco Venía con saco Pero yo Tenía que ser un calorón Entonces pues sí Así la cosa Bueno pues ahora sí Ya se fueron los encargados Y ya nos dejaron Toda la comida servida Porque era Pues es una comida Y pues ya vamos A ir por allá Ahorita Fer Va a agarrar la niña Y pues bueno Ahora sí voy a ver Qué es lo que hay Por acá Miren De este lado Está la alberca Que es donde vamos a comer Y allá es donde estaba Y ahorita Y pues aquí está la alberca Y acá está Donde vamos a comer Que pues está una sala Y pues nomás está una mesa Vean Nos dejaron esa botella Pero pues no la vamos a tomar Porque Aparte que sabe medio mal Es la verdad Esto Yo una vez lo probé Y sabe bien malo Sabe como Es como vino tinto ¿No? Así es Pues a nosotros No nos gusta este vino Pero Nos elegimos coca Porque a mí me habían dicho Que Esa botella era de Lambrusco Y Ay no Acá atrás Pero bueno Este Ahí está la mesa Miren qué bonita O sea es parte del adorno Y pues bueno Y ahorita ya vamos a comer Porque ya tenemos hambre Y nos dejaron esa bocinita Y la entrada es Esta Que son Una ensalada Una ensalada Y de acá Este es el plato fuerte Que es la pasta con No sé qué Que pasta con carne molida A ver ahorita Como decía A ver si está buena Y estos son los Virotitos Esta es Y pues bueno Así es como está Entonces pues ya vamos A comer Oigan Hoy ya es otro día Ayer ya no continué Grabando Este Hoy ya es Viernes Y le vamos a continuar Con ese video Con este video Porque hoy vamos a hacer Algo muy padre También Febrero Ha sido Este No sé Todavía no sé Que me esperen En el año Pero un mes Muy bonito También a pesar De mis Estados de ánimo También siento Que he sido Muy bendecida Hoy ya es Viernes Y hoy Este Vamos A salir de nuevo Hoy sí nos vamos a llevar A los niños Hoy vamos a ir a la iglesia Hoy vamos a ir a la iglesia Y me emociona mucho Porque ¿Qué creen? Este Ay me apareció El letrerito De que ya se me está Descargando el celular Este Bueno Hoy Va a haber Una cena Especial Para todos los matrimonios Entonces Está padre Esa idea De que vamos a estar Así como que los matrimonios Va a haber actividades Para los niños Los van a estar cuidando acá Y nosotros vamos a estar allá Invité a mis papás Y me dijeron que sí Entonces también me emociona mucho Y ojalá que Pues sea de bendición Para ellos Va a haber predicación La comida Va a haber juegos No sé qué tanto vaya a haber Vamos a pasar un buen tiempo Y es especial Para los matrimonios Por este mes Entonces estoy muy emocionada Era algo que también A mí me encanta oír predicaciones Acerca de los matrimonios Creo que son mis favoritas Me encantan Yo les voy a compartir Lo más que pueda Este Y pues vamos a tratar De pasar un buen viernes Un buen día Una En la iglesia Pues vamos a tratar De disfrutar mucho Este mes Ha sido muy especial Como les digo A pesar de mis Estados de ánimo Que he tenido medio bajos Me he sentido muy especial Eh Porque pues Simplemente la salidita Que me di ayer Fue de bendición También Porque la verdad Que nos hace falta A veces como matrimonio Ese tipo de experiencias Y todo Deseo de corazón Que tú también Lo puedas hacer Que te des la oportunidad Y fíjate Algo me dijo una hermana Una vez Decía Todo lo que sea Para tu matrimonio Pasar un buen tiempo No lo veas como un gasto Velo como una inversión Porque si tú estás bien Si tú como matrimonio Estás bien Tus hijos Van a estar bien Y yo no creía eso Porque yo era de la idea De que Ay no no creo Y la verdad que sí Si tú estás bien Con tu esposo Están bien Sus hijos Van a estar bien Porque tú estás Más tranquila Tu esposo está bien También tranquilo Y están Este como que agarran La fuerza La energía Para poder atender A sus hijos Se te reinicia todo Entonces tú vienes ya Como con la energía De nuevo Para volver a comenzar Tu vida de mamá Y pues así Entonces estoy emocionada Por el día de hoy también Este eso Les quería platicar Ya me bañé Me puse todos mis tratamientos Que tengo que traer en el cabello Este me siento rara La verdad no les voy a mentir Me siento bien rara Este pero bueno Ya me bañé Estoy esperando que se me seque No me lo quiero secar con secador Aparte ni tengo Pero este bueno Me lo quiero planchar Pues para que se me vea bonito Pero pues Si me bañé desde hace rato Lo traigo bien mojado Entonces pues a ver qué pasa Pero bueno Así las cosas Ahora voy a poner a cargar mi celular Porque tengo que arreglar a los niños Porque de aquí Nos vamos a ir a las 6 de la tarde Entonces tengo que apurarme Pero acompáñenme en este día Oigan Les voy a mostrar ya Porque ya es hora De empezarnos a arreglar Este Qué es lo que les voy a poner Díganme si les gusta Que les muestre Qué es lo que se pone en mis niños Y no para ya no hacerlo Porque yo siento que A mí me gusta ver este tipo de videos Pero ustedes díganme Si no les gusta Pues ya no lo hago A la niña le voy a poner este pants Que es de Shane No sé si le quede bien O le quede grande Pero está hermoso Veanlo Está bien bonito Y pues bueno Les digo De seguro le va a quedar largo Pero bueno A ver cómo se le ve Le voy a poner ese calcetín de español Le voy a poner esta diadema Y este pañalero de manga larga Porque va a ser frío Va a ser frío A donde vamos A la iglesia Y como es en la noche Pues ya va a ser frío A Ian Le voy a poner esto Aquí está su pañalero Y su pañal Le voy a poner estas botas Estas botas cafecitas Este pantalón oscuro Y esta camisa de aquí Miren Esa camisa Se la voy a estar poniendo Miren Esa camisa está muy bonita Así Para mi chaparrito Y para mi niño grande Se va a estar poniendo Esta chamarrita café Que está bien bonita A él le encanta Es su favorita Se va a poner sus botas Que también son sus favoritas Sus calcetines de abuelito Su pantalón Su calzón Y Se va a poner abajo Esta camisa Que es de cuello A mi hijo Le encantan Estas camisas de cuello Hasta acá Yo no sé Pero a mí no me gustan casi Porque siento que me ahogo Pero a él le encantan Con ese cuello Y pues se va a poner así Porque como les digo Va a ser mucho frío Y vean O sea Todos van a ir Como de cafecito Que bonito se van a ver Este Sin querer combinaron Porque casi nunca puedo hacer Que combinen Pero en esta ocasión Al parecer sí Sí se logró Y pues eso es lo que Se van a estar poniendo Les digo Díganme si no les gusta Ya no les muestro más Que se ponen mis hijos Pero bueno Pues ahí está Eso es lo que se van a poner Todos muy cafeces Y yo también les voy a mostrar Qué es lo que me voy a poner yo Disculpenme estos cabellos Es que no se me ha secado El cabello Y ya van a ser Las 5 de la tarde Ya me estoy poniendo Un poquito nerviosa Pero bueno Les voy a enseñar Qué es lo que yo Me voy a estar poniendo Me voy a estar poniendo Esta falda blanca Vean qué bonita está Esta falda Ya saben Estas faldas Yo las consigo en Shein Y este Esta panty blusa negra Panty blusa negra También está muy bonita Y de zapatos Me voy a poner Mis botas Estas largas Están un poquito sucias Pero ahorita Las voy a dar una limpiada Pero este va a ser Mi outfit del día de hoy Este de suéter No sé Ni quiero pensar Porque ni uno me queda Ni uno me combina Así como bien Pero eso es lo que Me voy a estar poniendo Primero me voy a maquillar Obviamente Y a peinar Pero ya Lo peor Que es lo que Qué me voy a poner Ya lo tengo ¿Verdad? Braulio ya se bañó Ya está listo Guapísimo Ya saben Ese niño Siempre es el primero En estar listo Los dos chiquitos Están dormidos Entonces voy a aprovechar A maquillarme Y arreglarme Oigan Braulio fue el primerito Que se arregló Vean Lo guapísimo Miren Ya también cambié Emma Vean qué bonita quedó Yo diciendo Le va a quedar enorme Pues nada más Un poquito ahí Bombachito de ahí Pero Le quedó precioso Dios de mi vida Una princesa Preciosa Oigan Y pues nada que ver Pero terminé Con este vestido Les había mostrado La otra ropa Pero siempre no Me decidí Por este vestido blanco Y me lo puse Con mis botas Negras largas Y pues así Me voy a ir Me voy a llevar Un suetercito Este por si hace frío Pero sí Así me voy a ir Con este vestido blanco Está bonito Lo siento más cómodo Y pues en el cabello Me lo planché Un poquito Porque todavía No lo sentía Totalmente seco De acá abajo Está mojado Solo me planché Como aquí Y de atrás Pues no se ve tan Tan esponjado Porque me hice Un tratamiento Que según eso Era para que El 60% De mi cabello Estuviera sin esponjar Estuviera así Pues sin frío Según eso Pero bueno Así fue como Quedé Ya vámonos Oigan Ya llegamos A la iglesia Ya ferió Vaya la niña Y bueno Pues a ver Ahorita les enseño Ya me la he hecho Ya se da Ya no me dejo Sí Un tramo Un tramo No me dejo No me dejo No me dejo No me dejo El que yae Primero la niña Que ya Se va a ganar un premio Una Dos Tres Para la copa Si se le cae Se le cae La puta A ver Si se le cae Se regresa No me dejo No me dejo No me dejo No me dejo Las peleas entran como deporte O esas no La lucha extrema El de mi mamá Tú por ejemplo Siguiente pregunta ¿Color favorito? ¿Color? Hermanas, no dejes nada ¿Color favorito? ¿Ya? Ya ¿Número que sigue? ¿Fruta premedida? ¿Fruta prohibida? ¿Fruta qué? Premedida La probé en mi hembrillo Más no pueden hacer trampa No Como 10, como 50 años acá Ay, la hermana Ay, se están haciendo las palas ya Siguiente ¿Cuál es la fecha completa de su aniversario? Ay, caray ¿De qué? ¿De bodas? De su aniversario de bodas Ay, hacen preguntas difíciles Exacto, exacto De la bodas del civil yo creo, ¿no? Civil, o sea, contigo De la que sea, ¿no? Por eso Día, mes y año De la iglesia, me voy a decir Siguiente Ok, esto lo vamos a poner En esta vida, me voy a poner Yo Ella ¿Estále? ¿Sí? La primera pregunta es ¿Quién es más probable que olvide algo? Ella ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es más probable que olvide algo? ¿Quién es más probable que olvide algo? Yo No, pero más que nada quiero agradecerle a mi esposa por lo valiente que ha sido Porque en realidad pasamos tiempos muy difíciles Ella ha sido muy valiente Gracias a Dios por seguir conmigo Tampoco estaba preparado Pero en realidad Te amo mucho Creo que después que te amo Y agradezco a Dios por todo el tiempo Por ser mi amiga Mi confidente Y mi hermosa esposa Te amo ¡Qué pena! ¡Muy! 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 Se me olvidan las cosas Por eso lo escribí ¡Muy! 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 Pero Verónica mi amor Si me dejas de querer Vives hasta hoy Sigue queriéndome, mi amor. Por tanto, vamos a dejar 5 millones de pesos a lo que se rima, platíquen, la idea es que las nuevas ciudades se van a hacer, pero no... Sí, está bien, yo debería haber... Bueno, 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 salva tampoco hay tanto problema, hay casi un nuevo... El gallo... ¿No? Alles cree, ¿verdad? Gracias por ver el video. Oigan, ya llegamos a la casa. Ya estaba acostada pero me levanté a despedir el video porque últimamente no los despido. Y es porque ya termino bien cansada y me duermo. Ahorita ya todos están dormidos. Son como las 2 de la mañana. La pasamos padrísimo. Fue una gran noche, la verdad. Nos divertimos. Fue de bendición. Mis papás estaban felices. Desde la predicación no les pude grabar nada porque me la pasé con la boca abierta, escuchando. No estuvo hermosa la predicación. Dios habló mi vida. De eso no hay ninguna duda. Y pues me alegro mucho de que a mis papás se le hayan pasado bien. Les había comentado que iban a ir mis suegros. No pudieron ir al final porque sé que me van a preguntar. No pudieron ir. Pero pues bueno, les digo algo especial para los matrimonios. Estuvo muy padre. Los niños los ponen a hacer actividades también. Ellos pues estaban en la parte de arriba. Y la niña pues estaba en cunero. Pero pues me hablan cada que quiere comer. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado mucho. De verdad, es un video que voy a guardar en mi corazón porque fueron dos días preciosos. Bonitos. Y le agradezco a Dios por poder vivir esos momentos. Deseo de corazón que ustedes también puedan vivir un momento así. Les quiero mucho. Gracias por todo el amor y el apoyo. Si Dios quiere, nos vemos en el siguiente video. Adiós.